Hace una tormenta de facha Yo soy Coscu, hermano, ¿cómo estás? Vea, vea, vea Polimardo, Guernarópolis Mentira, te estamos viendo ¿Cómo estamos, chicos? Estamos ahí, hace Mati ¿Cómo estás, papá? Bueno, firme vos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, lo sigo, miro tu blog ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien los blogs o no? Sí, obvio, sí, sí, sí ¿Y ustedes dos? ¿Eh, los JPS? Sí, una banda ¿Pero crees que Manu duerme? No, está firme Está firme, si va con los truquitos de magia Sí, sí, lo vimos ¿De quién fue la idea? De él No, no, fuera de él